Fiscalía retiró esquema de seguridad a Day Vásquez por incumplir con compromisos. Queda con el esquema asignado por presidencia. La Fiscalía argumenta que la ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, incumplió con algunos compromisos adquiridos con la dirección de protección, por lo que se le retiró el esquema de seguridad. Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro y testigo crucial, en su caso por presunto enriquecimiento ilícito, se quedó sin la protección que le venía brindando la Fiscalía y le retiró su esquema de seguridad para testigos. Según el ente acusador, esto se debe a un posible incumplimiento por parte de Vásquez en cuanto a los requisitos establecidos para su seguridad. Vásquez se pronunció al respecto y reveló detalles sobre las limitaciones impuestas por el personal de protección de la Fiscalía. Según sus declaraciones, el acompañamiento solo se ofrecía para desplazamientos programados con tres horas de anticipación, dejando a Vásquez desprotegida en caso de emergencia o urgencia. El personal de protección de Fiscalía siempre negó que solo estaban para hacerme desplazamientos. Sin embargo, si tenía alguna emergencia y o urgencia, debía solicitar el acompañamiento con tres horas de anticipación, dijo Vásquez. Sin embargo, confirmó que sigue con el esquema de seguridad asignado por la presidencia. No tenía disponibilidad de mi esquema de seguridad de Fiscalía, el colmo, las cosas como son. En este momento solo cuento con el esquema de seguridad presidencial, señaló la expareja del hijo del presidente. Según detalló el tiempo, la expareja abogada de Vásquez indicó que impugnará la decisión tomada por la Fiscalía. En este momento, Vásquez se encuentra colaborando con la entidad para ser acusada por la violación de datos personales de Laura Ojeda y junto al hijo mayor del presidente. Ambos son acusados por el delito de lavado de activos. La audiencia de acusación en su contra se llevará a cabo el próximo 21 de mayo en Barranquilla, donde la mujer está cobijada por un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.